Oro Del gentil oye el clamor De las banderas de las camadas en redondar Si un clavín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo más Chico y nace de verdad De verónica sin paz Ya caballo y con nobles de lucía y pica Si la música que suena Cuando el tono y la reina van al mismo sol Viva la pascola vequia cierra La tragedia del barro español La obra sin medida El valor y el pez de esta vieja fiesta Viva la pascola vequia cierra Viva la pascola vequia cierra Y colores de la modesta tierra Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La correa termina Oro, plata, sombra y sol Del gentil oye el clamor De las banderas de las camadas en redondar Si un clavín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo más Chico y nace de verdad De verónica sin paz Ya caballo y con nobles de lucía y pica Si la música que suena Cuando el tono y la reina van al mismo sol Viva la pascola vequia cierra La tragedia del barro español La obra sin medida El valor y el pez de esta vieja fiesta Viva la pascola vequia cierra Viva la pascola vequia cierra En colores de la modesta tierra Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La carrera termina Viva la más doble melodía Mejor daré por esta tierra Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La corría terminó